El Grupo Sion retomó sus cenas de negocios en la ciudad de Santa Cruz. En esta oportunidad los invitados llegaron con gran expectativa. La presentación de negocios estuvo a cargo del embajador internacional Evelio Hernández. Todas las personas que quieran entrar a Grupo Sion y estén dispuestos a trabajar, a esforzarse y a capacitarse, les espera un futuro extraordinario. Y nosotros acá te vamos a brindar un estilo de vida diferente. Puedes viajar, puedes ahorrar, si nosotros podemos, ¡tú puedes! Muchos no dejaron pasar la oportunidad y decidieron unirse al Grupo Sion. Hemos tomado la mejor decisión. Muy buena oportunidad de negocio para invertir. Una oferta muy grande. Todos tenemos la misma opción, la misma capacidad para desarrollar este emprendimiento. Porque me parece una muy buena oportunidad de invertir. Con las ganas para seguir y crecer para adelante en el Grupo Sion. Interesado, interesadísimo y vamos para adelante. ¡Gracias!